buenas tardes buenos días mi gente aquí estamos viendo la obra del Bernabéu me están terminando de poner las chapas según ha hablado me ha llamado el encargado el encargado general de la obra para que se gane un sencillo me ha dicho que para ahí siempre está me ha llamado me ha dicho vente michael para que mires ahí cómo va el avance pues nada aquí estamos viendo como borrán corroborar esta que avanza el proyecto va viento en popa estamos creo que es el paseo la castellana si no me equivoco estamos viendo la octava maravilla del mundo señores tiago bernabéu hay impresionante señores impresionante es lupi ahora vaya a tomarse su agüita es lupi este madrid es lupi si bien nupi si bien nupi wow quien diría eh aquí estamos ah su amigo el chasqui de castellón está corriendo la castellana vamos en las sombras nupi vamos en las sombras nupi buen día buen día buen día buen día